Por ejemplo, Elisa, el reemplazo de María Celeste Araraz. Claro, y hoy en nuestro programa de YouTube nos tiraron la señal por lo que estamos hablando, precisamente de Belinda. Bueno, Belinda, Cristian Nodal, teníamos la entrevista en la que la vamos a poner aquí, así que llamen a todos sus amigos y sus vecinos, pero va a hablar hoy Neida Sandoval, ¿se acuerdan? ¡Wow! Que la sacaron de Univision. Hoy les va a dar mucha información. Mucha información, pero bueno. Pero déjenme les cuento, Javi, música de tensión. Para todas las madres, para todas las personas, la depredadora de los jueces anda suelta, Belinda. Aquí vamos a ver en exclusiva cómo Cristian Nodal nos anduvo correteando todo el fin de semana, porque Belinda le puso un cohete, ya saben en dónde, porque ante nuestras cámaras aceptó la relación. Adelante. Ya me hacía falta andar de buenas así todos los días, ¿verdad? Oye, ¿cómo te sientes tú con esta relación? Muy bien, muy bien, gracias. Pues normal, ¿sabes? Al final de cuentas, creo que es una experiencia totalmente diferente a lo que he vivido, porque es una figura pública y yo no estaba acostumbrado. La otra vez estábamos en un lago y con drones y todo eso, entonces una experiencia bastante diferente, pero pues el amor es bonito, entonces... ¿Cómo se dio el flechazo, Cristian? ¿Mande? ¿Cómo se dio el flechazo? Pues estuvo loco, fue... ya había pasado unos premios que... ahí fue el primer contacto que como amistad y luego ya en la voz yo creo que ahí ya se consolió todo. ¿Quieres compartir con tu público cómo le pediste que fuera tu novia? Luego. Oye, Cristian, a los que piensan que es como un grupo publicitario, ¿qué les dices? Pues que no. Oye, ¿te has convertido en viral también estos días con memes y todo? ¿Cómo los tomas tú los memes? ¿Los memes? Sí. Ay, chale, yo tengo un amor grande por los memes, ¿sabes? Es como si estoy de malas y me llega un meme chistoso me hace el día, ¿sabes? Y pues yo vi varios memes ahí, como te digo, no estaba acostumbrado, pero pues es cosa que siempre pasa, entre más crece todo, pues igual la gente empieza a hablar y pues normal, ¿sabes? Bueno, quisieron evitar esta entrevista porque la estrategia diabólica de Belinda es no confirmar los romances, así se lo hizo a Lupillo, que nosotros lo encerramos con un revólver para que confiese, pero este caso está enojada. Que por cierto, en redes sociales, fíjense que una fan le escribió, ay, ustedes hicieron ahí una onda mental porque Belinda nunca anduvo con Lupillo y como ven que la tripona esa le puso un like, Belinda, claro que anduviste con él, le juntaron sus cuerpos, sus cosas y todo. Cuidado con tu marido porque si le gustan los jueces, a pegarse se lo va a agarrar en cualquier momento. Pues acuérdate cuando nos secuestró a nuestro productor. Nos hizo bajar un montón de videos, nos extorsionó, pero bueno. Nos metió una corretiza, pero a ver, cuéntanos qué está pasando porque no aguantó la vara. No, porque se están burlando. Tiene 10 años de diferencia, pero hicieron correr un pasaporte falso con fecha de 1992. Con esto habría 7 años de diferencia, no los 10 que nosotros investigamos, Elisa, que es el verdadero pasaporte. Y tenemos información porque lo que no sabe la Beli que en la oficina de su publicista, Dana, tenemos una persona que nos informa. Aquí le estamos pasando información exclusiva cuando lo trajimos a los premios de la radio y ahí se ve su fecha de nacimiento. Por lo tanto, esta señora no aguantó cuando empezaron todo el mundo a decir que está con Cristian Nodal, que apenas acaba de cumplir la mayoría de edad, que es un menor de edad. Ella tiene 31 ahora. Y lo que nos dice nuestra fuente es que entre ella, Belinda, y su publicista, Dana Paula, planearon sacar este pasaporte. ¿Para qué? Porque no aguantó la vara de verse que la están acusando de vieja. ¿Pero cómo vas a mentir así a esta edad? Entonces, cuando Belinda tenga 60, ¿qué van a decir? ¿Que tiene 15? Pero bueno, señores, hay imágenes. Hay imágenes de Belinda y Nodal en una cena privada. Vamos a ver, por favor, señor director. Doctor, miren, ahí están, como le gusta ir a cenar. ¿Quién pagará la cuenta? El chico se lo ve enchulado, ¿eh? Para mí que él se lo está creyendo. Algunos creen que esto es un truco publicitario, pero no le gustó nada a Belinda que Nodal confirmara la noticia a nosotros aquí en nuestro canal. Claro, en exclusiva. Y fíjense que a Lupillo Rivera, como les habíamos contado, le están corriendo los memes a todo lo que da. Pobre. Y tampoco Lupillo aguantó vara. Y hace una canción donde menciona a las tóxicas. Algunas nos mencionó por nuestro nombre. No. Pero a la hora que se referió a las exes, dijo mis exes tóxicas. Vamos a escuchar este pedacito que hizo. Se me ocurrió componerle una canción a las tóxicas. Y todas mis exes hoy. Es una persona tóxica. Y la reportera. Ándele, ándele. Esa me es tóxica. Uy, uy. Ándale la reta. Muy guapa pero tóxica. Y la Oprah Winfrey. Ándele. Millonaria pero tóxica. La bella de la Lilia. Es un tipo tóxica. Elisa de la Estad. Ya son muchos tóxicas. La bachillota de Linsa. Ándale va, ¿qué? Presidenta de las tóxicas. Y la monica no viene ahí. Ah, esa, esa. Aunque seas tóxica, más tinta. La placa de Linsa y Pará. La bella de las tóxicas. Y todas las mujeres. Bueno, a ver, Elisa, escuchame una cosa. Tóxica se le dice a una mujer cuando está en pareja en relación a el matrimonio o el noviazgo. En este caso, lo que Lupillo debe sacar cuenta es las conversaciones que tuvo con Pepe Garza de lo tóxica que eres tú con Pepe. Porque, ¿de dónde saca que tú eres tóxica? Porque lo de Lilia Estefan lo sabemos, por eso se divorció. A ver, los cheques de tus ofensas no tienen fondos en el banco de mi ánimo. A ver, él se habrá tomado unos tequilas con Pepe Garza y le habrá dicho, Elisa es una tóxica, me empieza a hablar. Yo nada más pregunto, si a todas se refirió con nombre y apellido, ¿por qué no mencionaste a Belinda? Porque le tiene miedo, le tiene miedo a Belinda. Se va a cambiar el tatuaje, va a poner la cara de la Chupito ahora. O ponete, no sé, ponete algo acá, la cara de Don Cheto. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.